NINEL CONDE Aunque los médicos aseguraron que era colágeno, ella se dio cuenta de que no fue así y comenzó a sentirse mal. El procedimiento endureció sus tejidos y comenzó a causarle pequeñas bolitas, fiebres y terribles dolores que le han impedido sentarse a cirugías para tratar de limpiarse. En medios como Debate y TV Nota se dijo que NINEL se sometió a infinidad de cirugías para retirar la toxina de su cuerpo pero que aún así los médicos le han dicho que será imposible erradicar todo el mal. TV Nota relata que un amigo de NINEL asegura que desde hace más de 10 años ella comenzó a inyectarse polímeros que confió en los médicos y ahora hay veces que no puede ni sentarse. El medio publicó, abren el glúteo y buscan bolitas por todo el músculo, estas son muy pequeñas, casi imperceptibles pero si se dejan ahí, crecen al tamaño de un tejocote y se ponen duras como un costal de tierra, y causan daños espantosos, lo grave del caso es que cada 6 meses vuelven a crecer y a provocar malestar. ¡Suscríbete al canal!